FANTASTIC SHOW PRESENTA La reacción de Anaí al tributo de J Balvin a RBD Hola a todas y a todos, yo soy Carto, los fanáticos de RBD Han vivido un sueño el pasado mes de diciembre El grupo quiso juntarse de nuevo para así protagonizar un concierto virtual Llamado Ser o Aparecer Eso sí, tristemente habría dos grandes bajas La de Alfonso Herrera y Dulce María De esta manera, prácticamente 12 años después del último concierto en vivo que tendríamos de RBD Anaí, Cristian Chávez, Christopher Butt-Ockerman y Maite Perroni Puertabonizarían un reencuentro de ceño para bastantes fanáticos Los cuales claramente disfrutamos como si hubieran sido hace un par de años Uno de los artistas que sigue teniendo presente a RBD más que una década después Sería el propio J Balvin El famoso cantante colombiano, que se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de todo el mundo Ha compartido a través de redes sociales Un video cantando el último tema en el cual él habría participado En el nuevo remix de Spicy, la canción de J Balvin Colaboró con los personajes de reggaetón, menciona a RBD Dándole así la importancia que merece este fenómeno musical de la cultura latina que marcaría varias generaciones E inclusive a varias personas de las nuevas generaciones En esta oportunidad, J Balvin es quien demuestra la importancia de rebelde y RBD en la cultura pop latina El colombiano se suma a la lista de varios famosos que se han declarado fanáticos de RBD O que han sido inspirados por este fenómeno mexicano Fue a través de su más reciente colaboración en la que específicamente Hace mención de Mia Colucci El personaje fue interpretado en la versión original en Argentina por Luis Alopilato Menazando en México, lo inmortalizarían ahí En uno de estos versos en el remix de Spicy Dice así Desde luego, los fanáticos correrían rápidamente a saber Que era un guiño a RBD Y claramente Anaí no dudaría en hacer una aparición pública Para así ver su reacción Como era de esperarse La canción llegó oídos a Anaí Y se mostraría sumamente emocionada y agradecida Con la mención de J Balvin A través de Twitter, Anaí escribiría así Wow, es lo máximo Balvin La obligación cuenta con más de 13.000 likes Y 2.000 retweets Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda Si te gustó el video no olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Y activa la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento Cuando suba un nuevo video a este canal Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!